bienvenidos idos 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 a la fiesta 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 por ser el dia 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 del niño les tenemos esta sorpresa del cual es la payasita cepillina masota mi teléfono que te voy verdad? yo digo entonces de parte del canal de chapinas trabajadoras esta aqui la payasita cepillina bueno amigos espero que les guste lo que vamos a ensayar lo que le vamos a dar a los niños del cual con mucho amor y cariño se lo vamos a repartir y no importa si va a ser burla para los vecinos o críticas o apodos que sea dios quien se cargue cada uno porque lo vamos a hacer con mucho amor con mucho cariño para los niños primeramente mis hijos mis sobrinos y los niños vecinos yo se que aqui hay muchas personas apodistas que les gusta poner apodo y todo burlarse de cual uno actua pero que sea dios quien se encargue de las personas la cosa que yo lo voy a hacer con mucho amor con mucho cariño esperando que seamos de agrado para ustedes como para los niños que van a venir y estoy ensayando esto para que dios bendiga a cada niño porque lo queremos poner allí en la bocina porque esta fiesta esta fiesta va a ser para todos los niños lo veo del cual lo amo mucho 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 asi amigos que a ratitos nos veremos que